muy buenas noches a todos aquí estamos de nuevo no no a nerea no tengo que lo estoy comentando por ahí no tengo que abrirla el plano veis aquí veis todos los intrínsecos y todos los todas las partes de atrás del directo para ahí tenéis el sofá donde me he hecho las siestas cuando estoy reventado de preparar cosas me parece que habré metido hay un par de cosas de lashes es lo que hay venga vamos a hablar sobre sobre las novedades lo tengo aquí todo preparadísimo para darle caña voy a colocar aquí vuestro chat por si queréis comentar cualquier cosilla y voy a poner aquí en el otro lateral dadme un segundo abrir esto un pelín más vale que así los lea y os vea bien perfecto y aquí lo tengo así que let's go creo que lo tenemos todo listo perfecto aquí lo tenéis es más lo voy a hacer un pelín más grande para que se vea solo el juego y así nos haga spoiler ahí arriba colocamos tal que así tal que así queda deluxe vale perfecto pues si me dais un segundo voy a poner aquí un poco de aire espero que no moleste pues la verdad es que empiezo a pasarlo mal ya eh te empiezo a pasarlo mal no 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 voy a mentir a lashes esta vez vale vamos a darle caña vamos a hablar de las novedades que tenemos para este mes de septiembre dentro del mundo de los juegos de mesa vamos a empezar con las novedades de gen x games nos cae el cuarto black stories vale para los que no conozcáis black stories es posible que pronto nos echemos una partidita y ya os diré si nos podemos echar un par de casillos del time stories que yo creo que es realmente interesante porque al final del time es hay perdón el time stories el black stories es el black stories es un juego perfecto para ir dentro del coche vale y jugarlo porque al final lo que vas a hacer es intentar que los jugadores de un jugador va a leer un caso y el resto de jugadores va a intentar adivinarlo imaginaos por ejemplo el típico caso que este de aquí es muy conocido si no lo conocéis mira os lo dejo ahí y es un regalo para que se lo enseñéis a otra persona hay el típico caso de que hay una persona cerrada dentro de un cómo se llama esto dentro de un de una habitación donde sólo hay una puerta no hay ventanas y está la persona colgando vale se ha ahorcado ha muerto ahorcada y debajo de esa persona y un charco de agua como ha muerto esa persona vale entonces la gracia está en que la gente va a ir preguntando había ventanas no la puerta estaba cerrada si había luz en la habitación no había algún objeto no bueno si había una cuerda había un objeto aparte de la cuerda no entonces la persona que sabe la la respuesta pues va diciendo sí no sí no sí no va contestando y alerta spoiler por si alguien quiere hacer solo alguien que sepáis que la respuesta es efectivamente como dice velado se subó se subió encima de un bloque de hielo y se ahorcó y por eso hay el charco de agua porque el bloque de hielo se había derretido vale sencillo que pasa que estos black stories traen 50 casos cada uno de ellos así que al final no son re jugables pero tienes ahí un montón de casos para poner así que poquito a poco vale primero siguiente 50 pistas uno de los tres nuevos 50 pistas que van a llegar de la mano de gen x games vale juegos de estos narrativos donde bueno narrativos de estos de casi un escape room vale como veis son juegos de cartas deducción horror y demás bien en tres casos y si no recuerdo mal con si los 50 sombras no se llama 50 pistas el juego y vienen tres casos y si los compráis pronto si no me equivoco os viene un caso adicional gratis de regalo para que lo conozcáis vale para los que conozcan el mind trap son casos parecidos exacto que buen juego era el mind trap os acordáis del mind trap yo lo jugué de pequeño está el mind trap de la bgg que juegazo del mind trap uh si que está del 91 no pero yo no jugué a este jugué a uno que salía a la cara de un señor era el 2 era el 2 no era este este que bueno era el mind trap eh como me molaba que tenías que hacer estas figuras y todo que guapo hostia el mind trap estaba muy bien eh los fills tío me acabo me acabo aquí de me acabo de rejuvenecer 20 años eh si si no no me he metido en el kickstarter los trangocitos va sigamos siguiente juego llega la preventa llega la preventa del oz vale el nuevo juego también de gen x vale aquí pone diseñando y tal para que veáis un arte súper chulo juego de cartas siguiendo un poco el rollo del alice que a mí personalmente alice como juego de cartas me mola me parece bastante interesante y como veis el arte del juego y todo súper bonito vale está súper bien veremos a ver qué tal el juego sale la preventa que el juego si no me equivoco va a salir en octubre vale a principios de octubre es posible que para la presentación de gen x games que se vienen de aquí a un par de semanas no se vienen la semana que viene gen x games es posible que tengamos algo del juego y os lo puedo enseñar un poquitín y lo veamos vale oz y por último si no me equivoco creo que es lo último sale también la expansión del naruto ninja arena vale que ya os conté que era este juego así un poco de tiempo real donde los jugadores vamos a ir tirando dados todos a la vez no sale aquí los dados bueno vamos a ir tirando dados todos a la vez y vamos a intentar conseguir las combinaciones de los personajes para intentar matar al resto de jugadores de acuerdo va a salir la expansión también a no y llega también la revisión de cartógrafos vale para que lo tengáis en cuenta llega la revisión de cartógrafos que además si habéis estado atentos antes que sepáis que que está dentro del sorteo también de este mes siguiente ese de games nos trae los nuevos boomerangs nos trae el boomerang europa y el boomerang américa el boomerang usa vale no sé que tienen de diferente no agregan alguna reacción no la de cartógrafos supongo que preguntabas que yo sepa no agregan nada no sé que tienen de diferente frente al boomerang australia si me miro las cartas tienen cosas relativamente parecidas las letras y tal así que los números también para el lanzamiento y todo es que parece ser lo mismo creo que es exactamente lo mismo lo único que cambia son muy iguales son muy iguales supongo que si tenéis uno no es necesario que tengáis el resto no sé si hay cosas más diferentes vale lo veremos y os explicaré vale lo veré y os lo explicaré seguramente me llegue y lo pueda probar y os cuento a ver qué tal a mí la australia me moló un montón vale llega este que es el europa y este que es el usa vale usa el américa lo probaré vale los probar y os contaré a ver si son potencialmente diferentes o si al final son muy parecidos vale el cartógrafos los coste por primera vez hace un mes así es muy bueno eh es muy bueno belegur es muy bueno si van a reeditar el roleplayer básico no lo sé mira eh el el cuando es exactamente déjame voy a mirar un momento el el horario pero mirad van a venir va a venir rap huerto de gen x games y va a venir ahora os lo digo es que tengo por aquí el calendario aquí viene exactamente mira aquí lo tenéis si os lo estoy poniendo aquí en pantalla viene el día 9 lo veis jueves día 9 presentación editorial gen x games guardaros las preguntas a gen x games y ese día se las comentamos vale siguiente juego de sd games llega también el whale riders vale juego de reiner nizia de vincent dutreth el arte es súper chulo y que es una carrera parece ser una carrera de juegos con ciertos contratos es decir con ciertos objetivos de partida no tengo muy claro cómo funcionaba el juego aunque me consta que me llegará pronto lo probaré le echaremos un ojo y os contaré un poquitín más vale sería roll and write del cartógrafo cartógrafo es como el roll and write de roleplayer está ambientado en el mismo mundo pero no tienen nada que ver los juegos no tienen nada que ver este lo tengo mucho en su momento veremos a ver qué tal veremos a ver qué tal yo no lo conozco no lo tengo lo tengo ahí en el punto de mira porque quiero probarlo el reiner nizia al final siempre es interesante probar las cosas de este señor pero veremos a ver qué tal siguiente vale llega el dragon ball z over 9000 vale que lo traen también de la gente de sd games no sé cómo funciona pero creo que es juego de estos de licencia sencillo vale al final es un juego de licencia sencillo de dragon ball si tengo la oportunidad de probarlos contaré pero bueno por lo que veo así rápidamente parece que estas losetas van a tener como unas figuras y vas a tener que ir haciendo ataques algo un poco parecido a lo del naruto pero sin ser a tiempo real vale cuál es el que tengo aquí encima del pendulum el tiner's trail lo tengo aquí para hacer el sorteo vale ahora cuando termine con las novedades hacemos el el sorteillo ok siguiente micro macro llega el siguiente juego de micro macro vale nos llega el full house una nueva aventura micro macro ha funcionado de lujo es un juego que ha vendido como dios ha funcionado súper bien y este micro macro full house tiene a punta maneras estoy seguro de que funcionará igual o mejor y si ha funcionado también el primero no puedo más que recomendaros lo más allá de que no sea mi estilo de juego porque a mí personalmente el micro macro no me termina de molar mucho pero sé que es algo personal porque el juego me consta que ha funcionado brutal así que aquí tenéis la siguiente expansión well riders decide si mueves mucho para coger los recursos o quieres ir más lento para tener más turnos vale tengo que probarlo tengo que probarlo carlos no no sé cómo furula no sé cómo furula ya lo espera tu pareja pues que veáis que hay la nueva la nueva edición el nuevo caso a ver qué tal vale llegan también un par de cosillas más bueno unas cuantas cosillas más por ese de games llega también el artline un juego de cartas que es bastante party donde si no me equivoco lo que tenía es que intentar es que las cartas tuvieran como algo en común cuando las vas colocando sobre el tablero no me enteré mucho la verdad es eso lo que más me pareció que tenía el juego he oído cosas bastante dispares de este juego así que probaré a ver qué tal si lo a ver si me termina de molar o no vale os contaré este artline y luego el cutterland que era este juego que era un roll and write pero no es un roll and write sino que es un cut and write o algo así porque la idea está en que vas a ir cortando trozos vale son papelitos que vas a ir cortando y vas a ir pues generando tu zona de patrones con los trozos que vas cortando de acuerdo una idea bastante original que seguramente me dé la oportunidad de probarlo y os contaré un poco el arte me encanta me parece súper chulo luego a ver qué tal está el juego vale cutterland es este de aquí y por último si no me equivoco este es el último que nos trae ese de games y para mí este es el gordo de este mes es el almanac vale de almanac me han hablado súper súper bien la idea del almanac es un juego de estos que viene en libro juego vale como podéis ver aquí y es un juego que va a ir de colocación de trabajadores la gracia está en que en cada una de las páginas de ese libro juego la colocación de trabajadores va a ser un poco diferente y va a hacer que las partidas varíen bastante entre ellas vale hay como varios escenarios como veis este es un escenario este es otro este es otro este es otro y cada uno tiene su rollete tengo muchas ganas de probar este almanac muchas muchas ganas de verdad os lo digo un juego de carreras que esté guapo la cafe y en el que más me mola a mí mira lo que en dilto lo ha dicho ahí abajo a mí el juego de carreras que más me mola es el cubitos me gusta mucho dante diría que el cubitos me conoces bien a tram me conoces muy bien siguiente nos vamos a dice flick vale esto de aquí son las novedades de tcg factory dice flick es un juego que parece en bastante rollo familiar y party como veis la idea está en que vamos a pegar unas enganchitos a los lados de la caja y vamos a tener que hacer así y tirar los dados para adentro y hacer ciertos patrones con los dados un juego de habilidad podríamos casi decir que es del rollo de flicking y demás donde vamos a intentar hacer ciertos patrones tiene pinta interesante tiene pinta interesante es verdad el dorado también me gusta mucho el dorado también me mola mucho me parece bastante curiosete lo tengo lo probaré y os contaré vale pero dentro del rollito de juegos más familiares más sencillos que más tenemos por aquí el honey el honey este de aquí sobre todo para los niños creo que puede ser al menos es muy original luego no sé que también funcionará la idea de este honey también desde que factory es un juego en el que dentro de estos peoncitos vale que se van a montar dentro del tablero esto de aquí es la caja del juego y se montan estas estas como mini construcciones es un juego de percepción auditiva y los chavales lo que van a oír bueno los niños se van a ir colocando fichitas dentro de estos de estas flores y dependiendo de cómo suenen porque van a caer puedes saber si hay cosas dentro o no y van a tener que tomar ciertas decisiones me pareció una idea muy original luego no sé si el juego funciona bien o qué pero como idea que sea un juego de percepción auditiva mis respetos mis respetos luego a lo mejor el juego no funciona y seguro que yo no soy el target pero mis respetos nos vamos a las novedades de nos vamos a las novedades de los tomates vale rocódromo juego también muy original en el que montaremos nuestro rocódromo vale y tenemos que ir colocando para ir llegando a diferentes puntos y ser el primero que suba a la parte más alta del rocódromo vale como veis aquí cada jugador tiene sus escaleras y vamos a intentar llegar hasta la parte de arriba luego llega también toda la reimpresión de root y los nuevos de root que ya hace tiempo que van anunciando y la verdad es que hay muchas ganas de que llegue todo lo nuevo que tiene que llegar de root y bueno pues sin lugar a dudas que todas las cosillas del root vayan volviendo a estar disponibles porque es un juegazo creo que lo puse como el mejor juego del 2018 y no me arrepiento en absoluto no me arrepiento en absoluto perfecto tío victor premo muchas gracias por haberte pasado bro luego le echas un ojo si quieres también llega el ghost adventure me pareció muy curioso este es un juego en el que hay una peonza vale aquí no se ve bueno aquí tenéis la peonza en esta esquinita y esto de aquí es el tablero hay una peonza que la vamos a tener que tirar y hacer rodar y los jugadores con habilidad vamos a tener que ir moviendo la peonza para que llegue a ciertos puntos un juego muy familiar también con su puntito original aunque existía un juego que se llamaba slide quest si no me equivoco que hacía algo parecido este de aquí el slide quest efectivamente hace algo parecido porque los jugadores lo que vamos a hacer es pues como veis tenemos ahí como unas palancas en el tablero y lo vamos a ir moviendo para intentar llevar a este señor al caballero de un punto a otro del tablero vale a root le habéis dado una única partida y te avergüenzas por ello no pasa nada es normal root es un juego difícil de sacar a mesa sí sí root cambia mucho con el cambio de reglas en absoluto en absoluto llega este mes o pasa octubre teóricamente llega este mes lock and deal teóricamente luego nos llegan las novedades de delirium games que me han llegado ya pero no las he probado todavía el primero que llega es el tulip buble vale es un juego de draft si no me equivoco con colocación de con colecciones y con un puntito de de acción es decir de de subasta que eso mismo que menos me convence pero que tiene un arte y un rollete bastante chulo vale como veis este es el tulip buble tengo que probarlo porque como os digo más allá de que sea un juego de cartas con un poco de set collector y tal no sabría muy bien qué deciros de cómo funciona así que cuando lo pueda probar os cuento de acuerdo la pena es para y es para tres no sabía eso ostras es mínimo tres no lo sabía no sabía miki el sorteo de hoy es para patreons estos dos juegos van para patreons hoy a ver a ver qué tal este súper económico pues quiero probarlo quiero probarlo mínimo para tres eso va a hacer que sea un poco más difícil que lo pruebe joraku este de aquí es el otro que nos trae delirium games este mes y tengo muchas ganas le tengo muchas ganas a este joraku porque es un juego de bazas con rollo de cómo se llama esto de de mayorías en un tablero me pareció muy curioso este es el tablero donde vamos a ir generando las mayorías y es un juego de esos de bazas de tiene una como si fuera un tute o una brisca me pareció muy original no sé cómo implementan esto con el tablero pero tengo muchas ganas de ver a ver qué tal furula quiero ver a ver qué tal vale este joraku no sé cuál es el mejor número dime que dos por favor mejora cuatro más se puede jugar a dos pero la gente no lo recomienda el mejor es cuatro bueno tendré que sacárselo a tres personas más y probar a ver qué tal siguiente pablo's house vale juego de david thompson que es el creador de juegazos literalmente como el war chest o el undoubted vale que bueno es un rollo war game que yo personalmente no soy muy fan de los war games pero este de aquí por venir de de benjamin thompson y yo no hay benjamin perdón david thompson que benjamin es el otro de david thompson tengo ganas de probarlo no me he metido mucho en el mundo de los war games nunca y creo que este puede estar bastante bien además tiene muy buen solitario por lo que veo así que si me consigo hacer una copia a lo mejor me lo juego para iniciarme en este mundillo a ver qué tal porque si la gente dice que es bastante bueno para para empezar así que a ver qué tal si puedo hacerme con una copia intentaré jugármelo un día a ver qué tal cuántas veces he dicho a ver qué tal en 10 segundos demasiadas es lo que hay en semble nuevo juego también que llega de la mano de más que oca juego cooperativo bastante infantil si no me equivoco dentro del mundo así de los juegos un poco más familiares infantiles cooperativo de estos en los que tienes la comunicación limitada tengo ganas de ver a ver qué tal furula y a ver si es un buen juego al menos el arte personalmente me mola bastante me parece muy bonito veremos a ver qué tal consulta mañana y el sábado no hay directo efectivamente mañana y el sábado voy a estar fuera que voy a estar en Gijón si alguien de aquí de los que está viendo este directo es de Gijón hola voy a estar en Gijón en la comet con mañana de acuerdo por si alguien le apetece pasarse buenas hubo bienvenido al directo hombre bienvenido que hay vídeo otro juego también que va a llegar de la mano de más que oca este de aquí me parece una locura es decir soy recuerdo que lo hablamos una vez el arte es decir esto es el arte del juego no me mola nada primos no me mola nada si no sé no sé no me gusta me parece como es decir no sé es muy raro pero se ve que el juego lo ha petado y que la gente le mola un montón fijaros en las valoraciones no sé qué valoraciones tiene un 7 con 9 un 7 con 9 a la gente le está flipando el juego parece un parece una portada de un juego de un grupo de black metal de estos amor a marzo alguna locura así qué locura qué locura más allá del arte a lo mejor luego detrás hay un juegazo pero así a primera vista no me no me llama nada no me llama nada me parece que voy a salir de ahí haciendo head bungee y a lo mejor comiendo un murciélago o algo le molaba mucho eso a la gente de black metal de antaño expansión de talisman llega también vale he puesto el talisman porque no sé exactamente cuál es la expansión que llega sé que llega una expansión no recuerdo cuál era la segunda que llega en español vale el arte es ambientado en black y 10 meta el juego es más o menos un crawler con gestión de cartas sí 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 es que es eso me entran ganas de ponerme a escuchar a mona marza y a muerte mientras lo juego o ponerme el noriwan reggaeton de esta gente el glow glow me suena al glow lo sí o buenísimo era pero el glow es precioso del globo hablamos lo hace mucho belegurs de globo hablamos lo hace mucho este de aquí lo traía alguien en español no si no me equivoco alguien dijo que lo traía en español y me encanta el arte y me encanta el arte que conozca mona mar si no hombre amigos míos estáis hablando aquí con un señor con un señor bueno no soy un señor pero que yo era death metalero antaño cuidado cuando me ponía yo ahí cantar tenéis que si encontrar bueno no es difícil pero podéis encontrar por ahí canciones de mi grupo de death metal me veríais con otros ojos diríais que ese juego lo he diseñado yo no no en serio pero me molaba mucho me molaba mucho el death metal y el black metal y tal y conocía los grupos porque los escuchaba muy bonito el arte de glow pero que no llega aún estamos mirando esto por mirarlo tengo muchas ganas de me llama mucho la atención del arte fijaros el rellete este luego de los colores como en blanco y negro pero justo usando ciertos color no sé me parece precioso ojalá mole ojalá mole por eso muchas gracias si por ese sube mil gracias bro mil gracias inflame me encanta inflame me sigue encantando bro a ver las canciones de ahora no tanto todo lo de antaño de inflame será tocho a mí el ascent of purpose marcó un antes y un después en mi vida tremendo discazo que hay otros también muy buenos pero es que el ascent of purpose a mí brutal el barco de arragui se atracó pues no sé no lo sé siguiente vamos con las novedades de maldito primero el can stop os he hablado un montón de veces de él no sé si está la versión que viene creo que no el otro día nos dijo en sentido antihorario álamo que no era esta decir que va a llegar una versión abstracta no dijo exactamente cuál tremendo juegazo de forzar la suerte tremendo juegazo de forzar la suerte muy 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 bueno el can stop muy bueno colonia tope colonia era otro discazo era otro discazo si el can stop yo creo que no entra dentro de los imprescindibles para mí no entra dentro de un juego imprescindible pero está ahí en la barrera es que yo creo como juego de push or like es el que más me gusta quizás es un poco más familiar y un poco más complejete por ejemplo el pocimas y brebajes que yo creo que dentro de ese rollete también es muy guay pero es que el can stop lo que consigue con tres dados es alucinante muy muy bueno el can stop muy bueno sigamos yamaland lo he podido jugar ya lo tenía en los juegos que os quería hablar hoy así que ya os contaré un poco más del yamaland sólo os digo que lo tengáis en cuenta lo tengáis en cuenta a mí personalmente phil worker harding que es el autor de yamaland me cae muy bien me mola mucho y creo que tiene cosas muy interesantes quiero ver a ver qué tal este yamaland qué tal os puedo hablar de él vale yo creo que pronto os puede comentar un poquitín más sobre el juego y os diré pero echarle un ojo me ha gustado no me ha encantado pero me ha gustado tiene cosillas muy guays siguiente llegan también las os vais a arruinar yo lo siento yo os digo lo que pienso de los juegos es lo que hay lo siento mucho me encanta que marty meeples me dice primo ya empezaba a extender el primo es que digo mucho lo de primo no sé le llamo primo a todo el mundo expansiones de imperios del norte llegan las hordas bárbaras y llega también los egipcios vale que son dos expansiones para imperios del norte un juego relativamente parecido al res arcana y demás como os comentaba como os comentaba que por cierto dadme un segundo porque creo que que ha llegado nere dadme un minutito ahora mismo vengo te acabo por el mismo no es de los juegos ya estoy el día diciendo primo dame un momento ahora vengo vale que carrera me he pegado aquí estoy de nuevo de phil walker harding habéis probado el cloud city sí he probado el cloud city lo pude probar el año pasado en el spill me moló pero hay otros que me molan más de phil walker harding es decir no está mal del todo de ese año por ejemplo es que para mí dentro de lo que sacó blue orange que fueron este y el miperland me moló mucho más el miperland no está mal no está mal es disfrutable pero se me quedó un pelín corto bueno opinión personal siguiente banquete de odin una de las joyas de uve rosenberg vale una de las joyas de uve rosenberg tengo muchas ganas de jugarlo yo digo de las joyas porque todo el mundo lo pone muy bien tiene un 8 con 2 con 19 mil valoraciones es mucho quiero probarlo quiero jugarlo lo tuve una vez y lo y lo vendí lo vendí porque no lo sacaba nunca lo conseguí cuando empecé casi en los juegos de mesa y me abrumaba el juego pero a día de hoy tengo ganas de probarlo y recuerdo haberlo haberlo vendido porque en aquel momento pues necesitaba el dinero lo tenía precintado me tocó en un sorteo no 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 me tocó en un torneo gané el torneo de jupiter juegos que hacían en la gamer g de 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 juegos de mesa que fue el que más puntos saque y me dieron un lote de juegos y este estaba dentro de ese lote y en aquel momento no estaba muy metido dentro de los juegos de mesa y lo terminé vendiendo porque parecía como un cajote enorme y dije a tomar por saco pero quiero quiero probarlo quiero probarlo creo que a día de hoy lo disfrutaría mucho siguiente set a watch de este tenemos partida haré partida en directo si no me equivoco el último miércoles del mes vale y entrará en el sorteo del mes también es un juego cooperativo del que me han hablado muy bien casi dos mil valoraciones y tiene un siete con tres cuidado eh tiene un siete con tres y la producción del juego también parece súper chula se ve que tiene un muy buen solitario que se puede jugar también en cooperativo y que el juego es muy guay tengo muchas muchas ganas de jugarlo fijaros el mejor número de jugadores es uno así que voy a ir de cabeza ya por este set a watch tiene pintaza pintaza de verdad y por último nos vamos a las novedades de asmo de que hay bastantes la primera expansión para marvel champions el no sé qué como se llamaba el titán loco la sombra del titán loco o algo así se llamaba en español no recuerdo exactamente otra de caja grande para marvel champions tengo que pillarme una de caja grande marvel champions solo tengo el básico y un par de mini expansiones y no tengo ninguna de caja grande y quiero una para probar a ver qué tal el rollete este de campaña que apetece bastante luego llega también el siege of runear que bueno está distribuido por asmo day llega por la parte de ludonova no hay imágenes ni nada lo único que sé del juego es que es un constructor de mazos de reiner nizia y el último constructor de mazos que hizo fue el dorado y es una maravilla de juego así que de este de aquí mil ganas de que llegue así que a esperarlo a ver qué tal siguiente bueno llega al desten vale las leyendas del oscuro vale no sabemos no recuerdo cómo se llama en español todos los que seáis amantes del desten ahí tenéis nuevo juego que venía con aplicación que se han quejado un poco del rollete este de la aplicación y demás no sé cómo está implementada no sé qué tal a ver qué tal este desten si está por encima del resto de destens a ver qué tal vale ang los dioses de egipto vale dos a cinco jugadores otro juego de eric emelán culmini or not vale estos de miniaturas también de estos de enfrentamiento y tal sabéis que personalmente no soy muy fan de este estilo de juegos además suelen ser también bastante caros y mi economía no suele dar para terminar pudiendo pillarme un juego de este estilo y a lo mejor si tengo uno que por cierto me han dejado el el blood rage de la chica de los juegos de sauron mar me ha dejado el blood rage para probarlo que nunca lo he jugado lo jugaré a ver qué tal y estos juegos será un juego de esos que si juego seguramente termine siendo con la copia de otro de algún colega al que le mole mucho veremos a ver qué tal vale las mil son locurón pero eso es carísimo es que es eso sale sale un poco carete el pobre pero las miniaturas también son una locura mirad son súper bonitas pero es que es eso sale carete una pena vale happy city cuidado con esto cuidado con esto cuidado con esto esto me hizo mucha ilusión me hizo mucha gracia es un juego de construcción de mazos tengo muchas ganas de este juego vi que era un de building que me recordó un poco al al design town que sacaron ese de hace un tiempecito pero con el rollo de construcción no sé se puede probar en pues me voy a meter cuidado con este que esto es un tapadito tiene pinta de como dice aimar tiene pinta de ser un tapadito me parece muy bonito happy city es muy chulo vamos no tengo mal ojo a veces te ha molado a ti xavi lo has podido probar ya supongo que lo habéis jugado en vga no está en vga pues me lo voy a apuntar papá ni que sea probarlo tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta aparte de ser cookie ya sabéis que al final de estos juegos los cookie a ver tiene pinta de ser un constructor de mazos relativamente sencillo pero con su cosilla no sé me apetece ey el de las alcachofas también tiene muy buena pinta eh el de las alcachofas también tiene muy buena pinta el don't forget the artichokes o algo así se llamaba no recuerdo el de las alcachofas no sé cómo no recuerdo cómo se llamaba en español luego el crime zoom la nueva serie de juegos de estos de de escape que va a traer asmodé para mí teniendo ya el unlock para que traen esto no no sé a lo mejor esto es una pasada además veo que es de la kidak y veo que es más de deducción que de escape room si es más deducción seguramente a mí me encaje un poco menos pero bueno a ver si me puedo hacer con una copia ni que sea de una de las expansiones para probarlo y comentaros a ver qué tal es el jueguete vale luego puesto aquí el marvel united porque llevan como cinco expansiones de marvel united marvel united es un juego que me mola mucho de verdad pero creo que la caja base se queda muy corta no hay mucho mucha vueltecilla creo que las expansiones le pueden hacer muy bien al juego creo así que veremos a ver qué tal vale las expansiones del marvel united ya os contaré si pillo alguna os contaré si tienen algún rollete así potencialmente diferente como para darle una rejugabilidad y un aire refresco al juego vale luego llega alma mater vale uno de los euros del podríamos decir el año pasado muy bueno muy interesante muy interactivo lo que decíamos antes que los juegos estos donde hay interacción suelen gustar un poco más que los que son más multi solitarios en este caso en alma mater tenemos cada jugador va a ser un color y tiene sus libros de su color que va a ir vendiendo al resto de jugadores para generar también una economía y bloqueándolos y demás lo pude jugar y hace bastante tiempo y me gustó el alma mater tengo que darle más partidas me pareció bastante guay alma mater que lo saca asmo de asmo de dureza 377 complejico complejico la gente y lo siento mucho de victor victor pemo la gente tiene la manía de comparar este juego con el coimbra cuando no tienen nada que ver nada que ver uno es mucho más complejo que el otro lo único que se parecen es en el artista pero los juegos son muy muy diferentes es que el arte es muy parecido y la gente los compara y creo que es una comparación muy errónea muy errónea claro claro es que lo comparan por el arte creo que bueno no es que lo crea lo sé no tiene nada que ver a mi coimbra me encanta me parece un juego de draft súper con vero y súper interesante muy muy guapo y esto de aquí se me hizo como más complejo no no por ser más complejos mejor es más yo creo que yo prefiero coimbra pero esta mamá ter me gustó mucho nos quedan dos más nos queda el pandemic hot zone vale otro estos de pandemic zona cero igual que sacaron el pandemic zona cero lo enseñé ya hace un tiempecito creo que era el el américa un pandemic en pequeño ya está pandemic en pequeñito para jugar así rápido y por último el equinox que es una reimplementación del colosal arena de reiner nicia que bueno pues llegan dos portadas esta portada que es la portada que podríamos llamarle bitoku y esta de aquí es la portada que podríamos llamarle o groku más porque es un ogro así bastante tocho son el mismo juego vale lo único que cambian son las portadas y es un juego de una especie como de subastas podríamos decir sí bastante subastas el juego pero con un rollete de unos poderes que puedes hacer para para ganar las mayorías y demás colosal arena a mí me gustaba este equinox creo que es el mismo juego sin casi ningún cambio así que va a ser un buen juego de acuerdo